Bueno, cuando hable la Plataforma Unitaria y la Comisión de Negociaciones obviamente van a hablar los partidos políticos. Al hablar los partidos políticos tendremos su posición. Amigo, esto se llama Anarquía, Venezuela es hambre, lástima, miseria, 25 años de pobreza. Eduardo Mendoza, el Chivito se unió, bienvenido Chivito. Que sea María Corina la que lo ponga, que no sea Manuel Rosales. Así es, María Corina Machado es la única que puede levantarle la mano al sucesor y quien no se sume será olvidado, dicen por acá. Vamos a ver, estoy tratando de colocar para la lectura un pequeño documento que presentó Juan Pablo Guanipa en Instagram, que creo que vale la pena su lectura, mientras entre todos nosotros conversamos. Saludos, Gervis Medina, amigo desde el exilio. Un abrazo, Gervis. ¿Qué debería pasar? Tú que eres un hombre tan inteligente y de tan buena pluma, Gervis. ¿Qué debería pasar ahora, luego de la inhabilitación de María Corina Machado? Me gustaría saber tu opinión, Gervis Medina, un hombre de las ciencias políticas, un analista político. ¿Le tienen miedo a María Corina Machado y el pueblo no quiere al régimen? Dice él, churri, churri. Leo, buenos días, saludos desde el municipio Mara. Por aquí Johnny Flores. Hola Johnny, que sea María Corina Machado la que ponga el candidato, dice Angélica. Que no sea Manuel ni Próspero y mucho menos Capriles, dice R. González. Vamos a ver qué fue lo que publicó Juan Pablo Guanipa esta mañana. Vamos a ver, a tratar de leer. Espero que su esposa esté mejorada de salud. Cuando leo a opositores, directa o veladamente queriendo pasar la página, sin ánimo de defender los derechos y las decisiones de los venezolanos, concluyo que se han entregado y que esperan salir de la dictadura con la benevolencia de la dictadura. Y esa no existe, mis hermanos. Puedo hasta presumir buena fe en sus acciones y propuestas, pero no las comparto. Para tranquilidad de todos, les recuerdo y ratifico que el 22 de octubre del 2023 escogimos a una candidata que se llama María Corina Machado y escogiéndola como candidata seleccionamos también a la líder de la oposición venezolana. Esa es la realidad. No entiendo cómo algunos quieren separar la condición de candidata de la de líder de la oposición. Eso va unido, hermanos míos, dice Guanipa. Por esas razones, a María Corina Machado le corresponde orientar y encabezar la lucha que viene, escuchar a todos, sociedad civil, partidos políticos y ciudadanos, y tomar las decisiones que cada momento vaya imponiendo. Así pues que, si la legitimamos con el voto, tengamos confianza en que sabrá actuar a favor de los intereses y aspiraciones de la nación venezolana, que pide a gritos el cambio político como paso previo para la transformación de nuestro país. Venezuela triunfará. Es hora de la resistencia. Viva Venezuela libre, dice el señor Juan Pablo Guanipa. Yo quiero a María. Es lo más seguro, dice Daniel. Michelle Carrillo. Hola, Michelle. Un abrazo. Dice Michelle. Saludos y bendiciones. Y cuando el régimen ha cumplido. Michelle está en Colombia. Es un gran amigo. Felipe Siete. Buenas tardes. Para mí hay que esperar que declare María Corina y si debiéramos optar por otro candidato que ella. Juan Carlos, por allí salió que Irene Sáenz quiere postularse, dice Johnny Flores. Eso parece más bien un chiste. Dice Gervis Medina. Recomponer la unicidad de todos los factores de poder la oposición representativa con el fin de dar otra opción electoral y motivar a los electores con la participación de la comunidad internacional, nos dice Gervis Medina, como una salida a este embrollo en el que estamos. También Juan Pablo Guanipa reconoce la inhabilitación, la acepta como válida. O sea, ya ocurrió, hecho consumado y toca escoger un candidato. Él dice, bueno, María Corina es la líder de la oposición. A ella le toca escoger. Juan Pablo Guanipa ha jugado muy, muy cerca de María Corina Machado. Ha estado muy pegadito a María Corina Machado. Lo mejor es que sea una mujer, dice R. González. Hola, ¿tú crees que USA pondrá de nuevo las sanciones? No, pregunta Yusselin. Por eso leí Yusselin el acuerdo de Barbados de primerito para comenzar esta conversación. No sé si llegaste tarde, pero si no están violados los acuerdos de Barbados, no vuelven las sanciones. Y además, recordemos que en estos días escuché algo muy inteligente. Alguien decía, el levantamiento de las sanciones le convenía a Estados Unidos y le convenía al gobierno de Maduro, porque les conviene.